Un ejemplo más de la superioridad de los gatos sobre los perros. Los perros no caen con gracia sobre cuatro patas. Ahí está. Sujétate bien, Odi. ¿Una computadora? ¿Arriesgué mi vida por una computadora? ¿A dónde se fue ese estúpido gato? ¡Regresa, animal de cuatro patas! ¡Ah, amigo! ¡Odi, espera! ¡Por aquí! ¡No es por aquí! ¡Es por acá! ¡Regresa, pesadilla anaranjada! ¡No por allá, Odi! ¡Por acá! No hay salida. Se acabó, Odi.